Es un bingo que es para todo lo que se recaude, es para la fundación. Esto fue una idea de una vecina de la ciudad que nos invitó a poder hacer un bingo para poder recolectar fondos. Y bueno, como este año cumplimos 10 años de la fundación, la idea es unirlo, este festejo, a través de un bingo. Y bueno, también poder generar regalos y premios para las personas que asistan. Entonces, bueno, va a haber no solamente el bingo, sino también va a haber regalos, va a haber gente invitada, músicos. Bueno, la idea es pasar un buen momento en familia y con todas las personas que nos acompañaron en estos 10 años. ¿Dónde se realizará este bingo y qué día? Bueno, el bingo se va a realizar el día 5 de noviembre a partir de las 15.30 horas en el Centro Cultural Esterfadul. La idea es que, bueno, la gente pueda estar 15.30, porque a las 16 horas empezaríamos con el bingo. Y bueno, la propuesta también es que habíamos hablado con la gente de Alimpiar Ushuaia, que la gente pueda llevar su taza o su vaso para poder no utilizar ningún elemento que no sea reutilizable. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinas que quieran conseguir el cartón? ¿Hasta cuándo tienen tiempo y qué costo tienen el mismo? El mismo día se va a poder conseguir, se va a poder comprar, también van a poder comprar cartones extras para las personas que ya tienen su bingo. Pero igualmente se pueden comunicar al 15.46.89.42, sino a través del Instagram o Facebook de la Fundación, que sonrisas congeladas, ingresan y ya directamente pueden pedir su cartón. ¿Cuáles son los premios que se van a estar dando en este bingo? ¿Cuáles son los premios por los que pueden competir los vecinos? Bueno, son cinco rondas de línea y bingo y son todos productos Essen de diferentes precios y diferentes variedades de lo que es Essen. Y también vamos a tener casi 40 premios que son extras al bingo de diferentes locales y personas de la ciudad que colaboraron para que no solamente sea el bingo, sino que también puedan participar a través del juego, a través del sorteo, a través de poder cantar, jugar, que es más o menos lo que nosotros hacemos también dentro de los hospitales. Y de esa manera también van a poder ganar otros premios de diferentes locales de la ciudad. Pese que el Ester Fadul es un centro cultural muy grande, este tipo de eventos suele convocar a muchos vecinos y vecinas. ¿Cuál es la capacidad que tendrían? La capacidad del Ester Fadul es de 360 personas. Nosotros, la idea es que puedan llegar a adaptar este cupo al 100%, pero bueno, es más o menos la idea esa. Si no, va a ser un poco menos. Pero como van a ver otros stands, también van a ver stands de salud que nos van a acompañar. La gente del área de salud bucodental del hospital regional, la gente del banco de sangre del sanatorio San Jorge. Bueno, van a ver también lugares a donde uno pueda a lo mejor no quedarse si no quiere, pero pueda recorrer, pueda poder ver otros stands o también disfrutar del buffet, que va a haber un buffet para que la gente pueda comprar. Gracias. 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 Gracias.